El Chupacabras El Chupacabras De Onda Polígono Toledo Vuestro programa de historia En la madrugada de los miércoles El Chupacabras es un programa Donde nos adentramos en los diversos Misterios que pueblan nuestro universo Analizaremos la actualidad del mundo del misterio Conoceremos la otra historia Narrando sucesos y personajes Que han quedado relegados al olvido Alargando la vigilia de nuestros oyentes Definitiva, un viaje de ida Y quien sabe si de vuelta A las diversas realidades que nos envuelven Bueno, bueno, Rubén Una temporada más aquí Descubriendo la historia en Onda Polígono, ¿verdad? Así es, una nueva temporada Espero que los oyentes hayan pasado un buen verano Y que hayan cargado las pilas Para un nuevo viaje con este magnífico Chupacabras Exacto, a descubrir esos misterios de la historia Que, pues bueno, en estas madrugadas trataremos de dar un poco de luz Y en esta madrugada de Onda Polígono Pues hoy tenemos dos temas interesantísimos Para empezar esta nueva temporada En un primer momento En la sección La otra historia Hablaremos de La judea capta La primera guerra judeo-romana Un tema bastante interesante Además contaremos con Arturo Sánchez Sanz Que es autor de De un libro precisamente Que describe Que tiene este título Y que describe perfectamente Los hechos que vamos a entroncar Esta noche Y luego En la sección Mundo Desconocido Pues nos alentaremos en los misterios De la historia en la antigüedad Y hablaremos de tecnología En la antigüedad A ver Muchas veces pensamos O se ha pensado Que la arqueología Tradicional piensa Que la historia del hombre Es lineal Que no ha habido Podríamos decir Altibajos Entonces a través de Este programa Intentaremos pues Contradecir esa teoría De la arqueología oficial Pues con argumentos Y con hechos Y con descubrimientos arqueológicos Pues que Dan cuenta De que el hombre Ya en la antigüedad Tenía unos conocimientos Que incluso Ahora mismo No llegamos a superarlos En algunos aspectos Pues aquí Que les habla John Constantin Antaño cazador Y perseguidor de demonios Hoy reformado ciudadano Quien se encargará De descubrir Con ustedes La historia Y los misterios Que la entroncan Aquí en las madrugadas De Onda Polidono Toledo Pues que esta noche Las águilas de Roma Arrujan de nuevo Arrujan de nuevo Hoy tenemos A Arturo Sánchez Sanz Para hablarnos De la guerra judeo-capta La primera guerra judeo-romana Que es uno de sus libros Pero aparte Arturo Ya lo tuvimos en este programa En una ocasión Hablando también Del imperio cartaginés Que tenía el libro Car Adás El imperio cartaginés Hasta la primera guerra púnica También ha escrito Filipo II De Macedonia Y el arte de la guerra Que también Me acuerdo que En el tema de Queronea Cuando entrevistamos A Laura Rubio De su cómic Queronea También lo teníamos aquí En nuestra mesa El libro de Arturo El poder naval De la Grecia En el siglo V Punto Y sus últimos libros Serían El rey escorpión Unificador del Egipto Predinástico Que hemos tomado notas Sobre este libro Para en un futuro programa Hablar de él Porque es un tema Bastante desconocido Imperios de las Arenas Roma y Persia Frente a frente Y el último libro Que ha escrito Arturo Sería Pretorianos La élite Del ejército romano Pues sin más dilación Buenas noches Arturo Buenas noches Y encantado De estar con vosotros Otra vez Buenas noches Arturo Bienvenido Una vez más Aquí al Gómez Chupacabra Un placer para mí Pues El tema de hoy Sería La guerra Judeo-Cápita Que tú describes Perfectamente Palmo a palmo En tu libro Y bueno Podríamos Dar un pequeño Podríamos decir Resumen De la situación De Judea Desde que Nabucodonosor II Arrasó el templo Y Podríamos decir Que siempre El pueblo judío Se había sentido Un poquito Como Pues Esclavo Aunque pudiesen Ejercer su religión No podían ejercer El poder político Que podíamos decir Que era Algo combinado Con su religión Y durante siglos Tenían esa especie De Sumisión Que habían sido Con los persas Luego con los diegos Y finalmente Con estos Con los romanos Y con los reyes Podríamos decir Clientelares Que servían a Roma Y había Podríamos decir En el siglo I Después de Cristo Un caldo de cultivo En el polvorín Que era Podríamos decir Que estaba esperando La chispa Para que Estallase Y fue lo que Pasó en esta guerra ¿No? Arturo Sí La verdad es que La situación Era en ese momento Ya bastante complicada Y el territorio Pues de lo que era La antigua judea Siempre había sido Una parte estratégica De lo que era El levante Mediterráneo Y desde siglos Anteriores Como tú bien has dicho Pues un territorio Que estaba siempre Bajo el control De otras potencias Más poderosas Precisamente Por esa situación Que tenía Por esa conexión Que ejercía Entre el Mediterráneo Y toda la zona Y el comercio De Oriente Y por tanto Pues sí que es verdad Que en ese sentido Desde tiempo atrás Pues se habían Visto Pues dominados Por otras Por otras potencias Muchas veces Pues incluso griegas Y más tarde romanas Que bueno Pues en mayor o menor medida Intentaban Mantener una situación Más o menos estable Pero que muchas veces Pues no No era posible Por todas las rencillas Previas que había Por la gestión De muchos de los En el caso romano De los procuradores Etcétera Y bueno Pues cuando ocurrió La primera guerra judiorromana La verdad es que El caldo de cultivo Era bastante difícil De controlar Y se juntaron Muchos factores Al mismo tiempo Además esta guerra Podemos decir Que tenía un claro Síndrome religioso Los judíos Estaban convencidos De que Levantándose contra Roma Ellos sabían Que no eran capaces De vencer A la Roma imperial Pero tenían El convencimiento religioso De que Dios Iba A enviar A sus legiones De ángeles Para arrasar A los ejércitos romanos Y tenían ese convencimiento Se levantaron De hecho Con ese Con ese ímpetu Con esa especie De fervor religioso Porque además Es curioso Cuando por ejemplo Se acusó a Jesucristo De ser profeta Y el ser profeta En Judea En aquella época Llevaba Una carga política Excepcional De hecho Antes que Jesucristo Crucificaron un montón De profetas Porque precisamente La carga política Era impresionante Entonces Tenía una carga política Religiosa Esta guerra Más de lo habitual Sí La verdad Es que Esa es una De las características Más claras De lo que era Este territorio Y sobre todo Ese sentimiento Religioso Que tenían Los judíos Desde mucho Tiempo atrás En realidad Había muchos Factores Que llevaron A este momento De tensión Que provocó La primera guerra Judea romana Pero ese era Uno también De los más importantes Porque precisamente Por lo que comentáis Los judíos Llevaban mucho tiempo Bajo control De otras potencias En muchos casos Estaban pues Agobiados Por los impuestos Muchas veces Los porvos Campesinos Habían entrado En Pues digamos Una recesión Muy difícil De revertir Porque bueno Los impuestos Eran muy altos Ellos tenían Que pagarlos De alguna manera Al final Terminaban pidiendo Créditos a la Distocracia Y al no poder Pagarlos Por una Serie de Sequías Que se produjeron Justo en este momento Pues también Se endeudaron Perdieron sus tierras Y junto con eso Pues todos esos Campesinos Y las clases Más desfavorecidas Empezaron a darse Al bandidaje Con lo cual También hubo Bastante inestabilidad En este periodo Que también Pues aprovecharon Precisamente Esos grupos radicales Religiosos Que comentabais Pues para un poco Intentar ganar adeptos Intentar ganar Una posición Un poco más Poderosa Digamos Para intentar Enfrentarse De alguna manera A los romanos Aunque sabían Que era difícil Pero bueno Ellos estaban Convencidos De que En algún momento Las escrituras Del apocalipsis Se cumplirían Y que pues Serían capaces De imponerse A los romanos Como ya veían Que en ocasiones Eran derrotados Incluso por los propios Partos Entonces eso también Digamos que de alguna manera Les alentó A seguir Pues con esa Con esa filosofía Pero bueno También Había otros muchos Factores Que colaboraron En este caso Pues también Los propios soldados romanos Ante Esta digamos Suspicacia Que los procuradores Tenían sobre los propios judíos Pues eran reclutados En otras regiones Como Siria Etcétera Y la verdad Es que no se llevaban Muy bien Con los propios judíos Y estos soldados Pues cometían Toda clase De delitos Sin ningún control Digamos Que también pues Ayudaron A ese caldo de cultivo Pues también Los propios procuradores romanos En este caso Intentaban Más que Apaciguar Esa situación Pues enriquecerse Al máximo posible Y lo más pronto posible Y no atendían A los problemas Que estaban surgiendo Y bueno Pues también Esa tradicional enemistad Que existía Entre los propios judíos Y la población no judía Que estaba sentada En ese territorio Muchos de ellos De tradición helena Y que bueno Pues permanentemente Se encontraban enfrentados Entonces Digamos que cuando llegó Un momento concreto En el que bueno Pues uno de los procuradores En este caso Jesús Floro Llevó a cabo Pues una Digamos Un mandato No tan No tan Tranquilo Como se podía esperar Pues todo estalló En un momento determinado Y provocó lo que era esta guerra Sí Arturo Mira Quería Bueno Preguntarte Por toda esta Amalgama Que te has referido Tanto de profetas Como de grupos Religiosos radicales Porque bueno Había Múltiples sectas Estaban por ejemplo Los fariseos Que desde un punto Religiosos Identificaban a Roma Como una especie de diablo Como el mal Luego estaban los celotes Que bueno Que desde luego Eran bastante radicales O los sicarios Que lo eran todavía más Destacando especialmente Este El rebelde Este Eleazar Y bueno Mi pregunta es La siguiente Esta división Entre las sectas Religiosas Realmente No hizo Una alternativa Seria A los romanos O a las clases altas Que era la aristocracia judía Que era la que estaba Comprada con Roma Esta división Realmente Cuando luego Estalla la revuelta Va a ser letal Sí Así sucedió Es que realmente Todos estos grupos Digamos que En un principio Empezaron a Formarse O a Adquirir Cierta entidad En este momento De manera independiente Pero poco a poco Vieron que El poder romano No era Lógicamente Pues fácil De Intentar subvertir Y ellos mismos Pues vieron En algunos momentos Que era necesario Unirse de algún modo Aunque bueno Hubo muchas tensiones En este caso Incluso pues con todos Estos grupos que comentabas Los sicarios Los pelotes Incluso pues algunos Que menciona el propio Flavio Josefo Como la cuarta filosofía Etcétera Que bueno Pues cada uno tenía Digamos una versión Muy particular De no solo De lo que estaba pasando Que en algunos casos Pues veían que O entendían Que era de signo divino Y de lo que iba a pasar En el futuro Que era intentar Por todos los medios Alcanzar esa independencia Del poder romano Entonces La mayoría de ellos Más radicales O menos radicales Estaban digamos Unidos en esa línea Aunque bueno Pues contaban Con distintos líderes Que no querían perder Tampoco Esa posición Predominante Que tenían Entre sus seguidores Y por tanto Hubo muchos problemas Que luego Pues se desencadenaron En la propia Jerusalén Cuando unos intentaron Imponerse a otro En la defensa Etcétera Y también atacar A los romanos Cuando estos intentaron En un primer momento Por el propio Cestío Galo Pues acabar con esa rebelión Entonces hubo bastantes problemas Pero sobre todo Todos ellos estaban Digamos En esa línea De pensar Que pues bueno Todo el autogobierno Que habían tenido En épocas Monea Había sido un periodo idílico En la historia De Judea Y que probablemente Si se deshacían De los romanos Que ellos entendían Como opresores Pues podrían Volver a esa A esa época soñada Que sería Digamos de alguna manera Bendecida Por el apoyo divino Y que se hace Estaba escrita En los textos apocalípticos Entonces pues bueno Para ellos Digamos que tenían Una cierta convicción Religiosa Que bueno Pues luego con el tiempo Se vería Que no fue tal A colación De lo que acaba De comentar Rubén Y has comentado tú Tengo un audio Que me gustaría Que escuchases Que explica muy bien Podríamos decir La situación De Judea En aquella época Lo que sería Esa especie De división Dentro de De los propios Judíos ¿Qué? Frente judaico popular? Somos del frente Popular de Judea Frente judaico popular Disidentes Odio a los romanos Te lo juro El que quiera Entrar en el FPJ Tiene que odiar De verdad A los romanos Yo los odio ¿Así cuánto? Mucho Bien Admitido A los únicos Que odiamos más Que al pueblo romano Es a los cabrones Del frente del pueblo judaico Disidentes Y al frente popular Del pueblo judaico Disidentes también Al frente popular De Judea Disidentes ¿Qué es el frente popular De Judea? Disidentes El frente popular De Judea Somos nosotros Creí que éramos De la unión popular Frente popular ¿Qué pasó Con la unión popular? ¿Rex? Ahí está Disidentes Es de la vida De Brian Que esta escena Podríamos decir En tono de humor Describe exactamente Pues Que en el ámbito político Dentro de los judíos Había Tantos grupos Que se Se deban más Que a los propios romanos Que de hecho Es una de las causas Como habéis bien dicho Qué gran escena Rubén y tú Que es lo que les lleva También estaba lógico Que era el imperio romano Que tenían Enfrente Pero Pues No hizo nada bien Que entre ellos Se Estuvieron Estuvieron varias guerras civiles Dentro de la propia Enfrentamiento contra ropa Se pegaron entre ellos Antes de De que los romanos Mientras los romanos Estaban conquistando Una a una La ciudad De Judea Y este audio Es curioso Porque Te describe muy bien Ese Ambiente De 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 Disidencias Políticas Que ni ellos mismos Saben A que A quienes Pertenecen Si es una de las mejores Explicaciones Que Que se han hecho De Lo que era justamente Esa situación Y en ese momento Concreto En En Judea Y la verdad Es que es así Muchas veces Los propios Digamos Partidos Antirromanos Que se acrincheraron En momentos determinados Los más importantes líderes En En la propia Jerusalén Estaban Permanentemente Enfrentados Por el poder Por Determinar Cuál iba a ser El plan de acción Para la defensa De la ciudad Algunos Preferían Defenderla Otros Preferían Atacar Se enfrentaban Mucho Entre ellos Intentaban Ganar adeptos Permanentemente Para tener Una posición Más Permanente Digamos A la hora De tomar Decisiones Entonces Era una situación En cierto modo Bastante caótica Porque cuando no Llegaban acuerdos Entre sí Pues muchas veces Actuaban De manera Independiente Y bueno Pues también Fue uno de los Causantes Del caos Que se vivió En Jerusalén Durante los Meses de asedio Que Tito Llevó a cabo Aquí Antes de Podríamos decir De esta Rebelión En masa Hubo Otras pequeñas Rebeliones De hecho A principios De siglo Hubo una Que la sofocó Varo Que luego Famoso Por la Luego de la derrota Contra los germanos Pero hubo varias Pero claro No habían sido Consideradas Grandes rebeliones Pero en este caso ¿Qué es lo que Convirtió Esta Rebelión Podríamos decir Una rebelión A gran escala? Pues precisamente Es verdad Sí que hubo Muchas pequeñas Rebeliones Digamos Y muchas De ellas Propiciadas Pues por lo que Os comentaba Todo ese Empobrecimiento De la masa Campesina Esa gran cantidad De desfavorecidos Que existían Y que muchas veces Digamos Se acumularon En la propia Jerusalén Pues precisamente Para ejercer La mendicidad Y de alguna manera Intentar sobrevivir De ese modo Entonces Digamos que Había una Permanente base Para que estos grupos Fueran poco a poco Cobrando cada vez Más importancia Y se organizaran Poco a poco También Y incluso Llevaran a cabo Pues todas esas Acciones de bandidaje Que protagonizaron Y que bueno Pues traían de cabeza Los procuradores Desde mucho tiempo atrás El problema fue Que como os comentaba Antes En este caso Pues muchos De esas De esas Situación Complicada Que existía Se agravó Y todos esos factores Digamos que ya estaban Latentes En muchos casos Y que por sí solos No habrían generado nunca Pues todo este enfrentamiento Al final Digamos Se sincronizaron De alguna manera Para que Se produjera Digamos Este malestar Precisamente Pues en En gran medida Por la gestión Del procurador En ese momento Que era Gessio Floro Y que pues se convirtió En catalizador De todo ese descontento Que todos estos grupos Supieron aprovechar muy bien Para iniciar esta Esta rebelión En principio Ellos mismos Ni siquiera Estaban seguros De que fueran A conseguir Realmente nada Pero digamos Tenían que vender Un poco Esa Esta posibilidad De independencia Y esa posibilidad De apoyo divino Que creían Que contaban Y bueno Pues de ese modo Consiguieron también Infligir algunas derrotas A los propios romanos Que también Pues elevaron la moral Y les llevaron a pensar Que la independencia Era posible Sí Bueno Refiriéndonos A las causas Que estabas explicando Hay una Hay una que explicas En el libro Que bueno A mí me ha llamado Mucha la atención Me ha hecho hasta Algo de gracia Que bueno Una de las causas Es una especie De lo que en términos Modernos O actuales Diríamos licencia De obras Que bueno Estamos acostumbrados Ver aquí En la prensa A un político Le han cazado Por una licencia Ilegal Y fiscalía Anticorrupción Y bueno Resulta que en esto En esa época En la cesarea Cesarea marítima Bueno Dan como una licencia Para en un terreno De propiedad griega Levantar una Bueno Una Sinagoga Y bueno Eso genera malestar Entre los griegos Y bueno Acaba eso Prácticamente En un enfrentamiento Entre Entre griegos Y judíos Y que esto Bueno Según explica Será como Un detonante Uno de los principales Detonantes De violencia Realmente El caldo de cultivo Que existía en ese momento Pues prácticamente Lo que necesitaba Era una pequeña chispa Para que todo Se pusiera en marcha De alguna manera Incluso a pesar De los propios Como bien comentabais Pues sectores aristocráticos De judíos No solo en Jerusalén Sino también En cesarea marítima Pues que abogaban Un poco Por mantener No solo esa posición Que detentaban Gracias al apoyo De los romanos Sino pues evitar Todo lo que podría suceder Si se abría Una guerra abierta Contra el imperio Entonces en este caso Pues simplemente Hacía falta Una pequeña chispa Y fue precisamente Pues el procurador Jesús Floro El que con sus actos Pues provocó Que todo esto Se desencadenara Y precisamente Muchas veces Es por una cosa Tan digamos Insinficante Como puede ser esa Entonces Pues bueno En este caso Sí que es verdad Que los procuradores Dirigían toda la provincia Desde cesarea marítima Y allí En una de las sinagogas Que había Cuando los judíos Intentaron ampliarla Que ya la sinagoga Previa estaba Edificada en un terreno Perteneciente a un griego Pues intentaron Comprarle esa parcela Colindante Y el propietario Se negó Y no solo se negó Sino que pues hizo Lo que comentabas Que inició unas obras Que incluso pues bloqueaban El acceso a la sinagoga Lo cual pues empezó A incrementar Ese malestar En la propia Cesarea marítima Que terminó En unos enfrentamientos Enormes Que el propio Jesús Floro Pues digamos No se preocupó Demasiado en apaciguar E incluso aceptó El dinero Que le entregaron Las élites judías Para intentar Pues revertir La situación Sin hacer nada Al respecto Entonces poco a poco Pues el malestar Fue creciendo Hasta tal punto Que llegó a Jerusalén Y bueno pues todo Este proceso Se desencadenó De esa manera Está ya la rebelión En Jerusalén Y Jesús Floro Avanza con un ejército De 30.000 infantes Para su juzgada Pero teniendo Y estando ya Las puertas de Jerusalén Inexplicablemente No la toma el asalto Ni la asedia Sino que se retira Y en esa retirada Es acosado Por las Podríamos decir Las milicias judías Y le influyen Una severa derrota En el paso De Beth Oron Que eso además Fue Podríamos decir Ya la gota Que colmo el paso Para que la gente Que no se había unido A la rebelión Ya se uniese Al ver que Hoy los romanos No eran invencibles Que se les podía vencer Claro Además fue precisamente así De hecho Es uno de los momentos De toda esta Primera guerra judiorromana Que no tienen Una explicación clara Hoy en día Ni siquiera Para el propio Josefo Que es nuestro Principal narrador En este caso Porque realmente Cestio Galo Que era el gobernador De Siria Que estaba pues digamos Autorizado O era el superior En este caso De Gesio Floro Que era el procurador De Judea Pues no solo había Llegado hasta Hasta Jerusalén Sino Si que es cierto Que había sufrido Una derrota previa Justo antes De llegar a la ciudad En el desfiladero De Beth Oron Pero realmente Esa derrota inicial No había supuesto Tantas bajas Como podía pensarse De hecho Llegó a los muros De la ciudad E inició Ese asedio De la ciudad Y de hecho Se cree que El proceso Que había iniciado Pues iba por buen camino Hasta el punto De que la ciudad Pues prácticamente Si hubiera continuado Estaría perdita Y habría caído En sus manos Lo que no sabemos Es el motivo Por el cual En un momento dado Pues lo que bien comentabais Terminó las operaciones De repente Y decidió retirar A todo el ejército Y en esa retirada Volvió a cruzar El desfiladero Donde volvió A sufrir Una segunda derrota Por los Por los grupos Judíos Independentistas En este caso Y bueno Pues fueron esas dos victorias Digamos Las que alentaron mucho Toda la moral De Pues esos grupos Y esos Insurrectos Para poder Resistir Y pensar Que había una posibilidad De imponerse Al imperio Si no propiamente Ellos mismos O con sus propios medios Si pues con la ayuda Incluso de Imperios extranjeros Como los propios partos Si eran capaces De llegar a un acuerdo Con ellos Y gracias también A todas las armas Que estos grupos Habían conseguido Después de apoderarse De varias fortalezas Como la famosísima Masada Pues en este momento Podemos decir Que entran en 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 Lid La dinastía Flavia Que es cuando Vespasiano Y su hijo Tito Pues son Llamados a Judea Para dominar Ya una Rebelión Que podemos decir Que ya era Bastante seria Amenazaba con cortar Las comunicaciones Entre Egipto Y Toda la Parte del imperio De Siria Entonces Claro Lo que hizo Vespasiano Fue Podemos acumular Hombres inmaterial Y empezar Uno a uno A ir eliminando Zona a zona Hasta dejar Geusalien Podemos decir Como El postre final De esta Gran rebelión Sí De hecho Nerón En este momento Era consciente De que no podía Permitir Que la situación Se descontrolara Aún más Y en realidad Vespasiano En este momento Pues era un candidato Iróneo Para cometerla Porque bueno Nerón en este caso Se entendía Que Vespasiano No tenía Digamos La ambición Política Que luego Sí que demostraría Y que por tanto Pues no utilizaría Una posible victoria En este territorio Y la fama Que le otorgaría Pues para Para intentar Pues bueno Poder hacer el trono Como vimos Que al final Si sucedió Entonces En este caso Realmente El propio Vespasiano Llevó a cabo Una planificación Táctica De la campaña Muy similar A la que había hecho El propio Cestio Galo Pero Digamos Que su experiencia En combate Que ya Que ya había tenido En Britania Y en otros lugares Pues le llevó a ser Muchísimo más metódico Que el propio Cestio Galo Y aunque los dos Partiendo de Siria Digamos Fueron controlando Todos los territorios Al norte de Jerusalén Pues de manera Metódica y sistemática Digamos Que practicaron Una política De tierra quemada Pues en este caso Vespasiano Fue mucho más efectivo Y fue tomando Una a una Todas las fortalezas Que estaban en su camino Hasta llegar A la propia Jerusalén Sí Mira Quería preguntarte Por la figura De Josefo Que bueno A mí me parece De un personaje Muy interesante No por sus Por sus éxitos En un principio Que tuvo militares En la zona de Galilea Sino por el asedio De Jota Pata Y luego Después de De un asedio Que va a durar Casi 47 días Este general Se esconde En un pozo Donde luego Será capturado Y va a ejercer Una influencia clave En el futuro De Vespasiano Que bueno ¿Esto crees Que es un mito O hay algo de verdad? Bueno Es una de las De las cosas Interesantes Que suceden En este episodio Precisamente Porque es el propio Josefo Nuestra fuente principal Para todos los detalles Que sucedieron En esta primera guerra Pues muchas veces En este sentido No se sabe muy bien Cómo llegó A ostentar Esa posición De privilegio Y esa protección Que le propiciaron Los Flavios Se supone Pues bueno Que antes de ser ajusticiado Le hizo pues Algunas premoniciones Al propio Vespasiano Y bueno Pues aunque en principio No las creía Por lo visto Pues otros testigos Le dijeron Que pues otras Digamos Premoniciones previas Que había hecho También se habían cumplido Y él Le intentó Congraziarse Con el general romano Indicándole pues Que algún día Sería emperador Entonces pues bueno Se cuenta que Gracias a eso Pues también Se ganó el favor De Vespasiano Y que además Pues bueno Hito se supone Que una buena amistad Con su hijo Tito Que también colaboró Para que su padre Pues no No lo ajusticiara Como uno de los rebeldes Que había estado a cargo De la defensa De Jota Pata De Jota Pata Entonces bueno A partir de ese momento Digamos que se convirtió En una especie De embajador Que bueno Intentó también Siempre jugar un poco A dos bandas En el sentido De que no quería Presentarse Ante los Ante los propios judíos Como un traidor Como muchos de ellos Le veían Por haber sido Pues antes Digamos Parte de ese movimiento Insurrecto Y ahora pues estar De parte De los joneses romanos Pero bueno Gracias a él También Intentó muchas veces Que la paz Se alcanzara mucho antes Que las bajas Que luego se produjeron Finalmente Entre ambas partes Y sobre todo Entre la población judía Que se había visto Involucrada En este incidente Pues hubieran sido Muchos honores Llegamos al año De los cuatro emperadores Y Vespasiano Se tiene que marchar A Roma Para Podemos decir Optar a ese A ese trono De emperador Y se queda Tito A cargo de las operaciones En Jerusalén Una Jerusalén Asediada Y bueno ¿Cómo termina esta Podemos decir Esta la fase Esta Grande De la guerra Con el asedio A Jerusalén Bueno Tito se encontró Con Con la posibilidad De ser el Encargado De llevar a cabo Esa conquista De Jerusalén Pues precisamente Por esos acontecimientos Que indicabais Y que bueno Pues llevaron a Vespasiano A tener que desplazarse A Roma Para Para un poco Aprovechar Toda la situación Que se estaba generando En ese conflicto De los cuatro emperadores Para lanzarse con el poder Pero Tito Pero Tito Aunque era muy joven También tenía Bastante experiencia En combate Ya en ese momento Y había participado Pues no solo Con su padre En Britania Sino también En combates En Germania Entonces bueno Tenía cierta Cierta experiencia Que le vino muy bien Y además Pues bueno Tenía un carácter Bastante impetuoso Que sí que es cierto Que aunque en algunos momentos Pues le servía Para ser respetado Por las tropas Pues le llevó A tener algún Que otro incidente Que le pudo haber costado La vida Afrente a las murallas De Jerusalén Pero bueno Al final sí que consiguió Llevar a cabo Esa toma Y esa conquista De la ciudad Santa Judía Y después de un asedio De varios meses Pues bueno Poco a poco Y con la destreza Propia de los romanos En el arte De los asedios Pues lograron Romper las murallas De la ciudad Atravesarlas Imponerse a los propios Defensores Insurrectos Que estaban en el interior Hasta el punto de que Bueno pues como bien sabéis Se produjo el incidente Del propio gran templo De Jerusalén Y al final Pues consiguió la victoria Y imponerse Arturo Quería preguntarte Sobre esto último Que comentabas Sobre la caída De Jerusalén ¿Tú la compararías Con la masacre Que hay después Con Al mismo nivel Que lo sucedido Por ejemplo Bueno En este caso Las crónicas De Troya O algo ya más real Yendo a Persépolis Cartago Incluso Nanking En el siglo XX Bueno Pueden existir Ciertos paralelismos La verdad es que También eran momentos Muy distintos Y situaciones También muy distintas Que bueno pues Propiciaron también Que sucediera Lo que sucediera En cada uno De estos escenarios En este caso El propio Tito Sabía que era Muy muy importante Conquistar Jerusalén Porque probablemente Pues aunque luego Quedaban varias fortalezas Todavía por Conquistar Como la propia Masada Pues era Digamos El lugar simbólico Y principal Y la capital de Judea Que si caía Pues prácticamente La campaña Estaba Estaba Finiquitada Digamos De alguna manera Y eso le propiciaría A Despaciano Y a toda la dinastía Flavia Pues esa fama Y ese orgullo Digamos De haber llevado a cabo Algo que se veía Tan difícil Y que bueno Pues le serviría mucho Para poder altarse Con el trono imperial Como así sucedió Entonces Él estaba Muy 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 Implicado En esa conquista Y sabía que no podía fallar Y en ese sentido Pues bueno Todo lo que llevó a cabo Posteriormente El saqueo Del templo de Jerusalén La masacre Etcétera Tenía como misión Para él El evitar Que se produjeran Rebeliones en el futuro Que pudieran de alguna manera Pues también Hacer tambalear A la dinastía Si conseguía En ese momento Hacerse con el poder Y también Pues contribuir A que en el momento En el que se produjera Ese triunfo Como se produjo En las calles de Roma Pues se pudiera exhibir Todos esos trofeos Como la menorá Etcétera Tan famosa Que se recuperó Del templo Y que bueno Pues harían ver A la propia población romana La importancia De mantener en el trono A los flavios Y todo lo que Estos podían conseguir Entonces en este sentido También había muchísimos Intereses políticos Específicos Para el propio Tito Y para el espaciano Pues que necesitaban De alguna manera Esa victoria Sí o sí Porque de otro modo Probablemente De la dinastía Flavia No habría llegado Al trono romano Tras la que era De Jerusalén Arturo Como nos has comentado Que eran unas pequeñas Fortalezas Ahí con rebeldes Pero podríamos Destacar El último Estertor De esta Rebelión Sería La toma de Masada Sí La toma de Masada Digamos que al final Se convirtió Pues en uno de los momentos Emblemáticos De esta campaña Precisamente porque ya Se convirtió en el último Reducto De todos estos Insurrectos Y que pues bueno Con su conquista Probablemente pues ya Se podía dar por terminada La campaña Y por fin Pues se podía afirmar Que Judea había sido Capturada Como se indica en el libro Judea capta Y como estarían después Esas Tecas monetarias Conmemorativas Y precisamente pues bueno Aunque fue tan importante El propio Tito Entendía que No supondría Un problema Excesivamente importante La toma de esta Digamos de esta Posición estratégica Junto con Herodium Y Maqueronte Que también eran otras Otras fortalezas Que aún Digamos había que conquistar Y él pues Retornó a Roma También para estar Cerca de su padre En un momento tan delicado Para llevar a cabo Pues y preparar Este triunfo Y dejó pues las operaciones En manos De uno de sus Principales Colaboradores Que era Lucio Flavio Silva Y que bueno Pues en este caso Se encontró con muchísima Más resistencia De la que De la que esperaba Pero no solo por Por la enconada defensa Que hicieron pues los Los Digamos allí Defensores Que se encontraban Sino porque Todo el terreno Toda la fortaleza En sí misma Tenía unas características Que Herodes Pues había elegido Precisamente para facilitar Su defensa Y que por tanto Pues llevaron a cabo Todo tipo de Construcciones En las murallas Etcétera Torreones defensivos Que bueno Pues como bien sabéis Obligaron los romanos A construir las rampas Famosas A establecer allí Sus campamentos Y a bueno Pues terminar Por conquistar Esa plaza Con las consecuencias Que hubo al final Que bueno Pues como bien sabemos Pues fue el suicidio Colectivo De los supervivientes Que aún quedaban allí Que bueno Pues a la postre Se convirtió En leyenda De esa resistencia Judía Hasta el final Sí Sí Quería añadir Una cosa Sobre lo de Masada Aparte precisamente En la segunda parte Del programa Vamos a hablar Bueno Sobre tecnología En la antigüedad Sobre inventos Espectaculares Y bueno Como esto enlaza Un poco Con esta guerra Porque precisamente En Masada Yo leyendo tu libro Aparte hay unas Fotografías magníficas Que sale La famosa rampa De los romanos Que bueno Que es una rampa Que viéndola Dices Madre mía Es que esto llega al cielo Era algo espectacular Para la época Sí La verdad Que era un ejemplo Muy claro De lo que la ingeniería Militar romana Pues había conseguido hacer Ya en el siglo I Después de Cristo Entonces En este caso Los generales romanos Se veían muchas veces Obligados A buscar las maneras Más efectivas De llevar a cabo La conquista De lugares Pues como este Que eran defensivamente Pues extraordinarios Y bueno Pues sabiendo que Contaban con recursos Prácticamente limitados Incluso el poder Del ejército romano Era capaz de Si no tenían Materiales cercanos Como era el caso De los alrededores De Masada Donde pues era complicado Conseguir madera Etcétera Para poder llevar a cabo Estos Estos asedios Pues los traían Desde donde fuera necesario Y pues toda esa disciplina Que las propias legiones Aprendían Durante su adestamiento Pues permitía Que esto se pudiera Llevar a cabo Incluso pues En un lugar como este Donde pues no llegaban Ni siquiera A mil rebeldes Los que los que se encontraban En su interior Aunque hubieran podido Resistir ante cualquier Otro ejército Pues los romanos Terminaron por Poder acceder al interior Incluso pues a pesar De la construcción De murallas secundarias Etcétera Que llevaron a cabo Y los sabotajes que les hicieron Para poder evitarlo A colación con este último apunte Que les he hecho Es verdad Que gracias a la dolabra Podríamos decir La especie de azadón Que tenían Los legiones romanos Para construir Podríamos decir Todos los Campamentos Y los temas de asedios Se dieron más victorias Gracias a la dolabra Que gracias a las espadas Porque precisamente Lo que Roma destacó Fue en esa guerra de asedio Que probablemente En la historia No haya habido Una civilización Que haya llevado Hasta tal punto Y hasta tal perfección El tema del asedio Como los romanos Sí Que los romanos Además acumulaban En este momento Pues una tradición Pues como bien sabéis De siglos No solo en el arte De los asedios Sino ya en el arte De la guerra Y además Una de las características Principales Que siempre Digamos Identifican a los romanos Ya en época republicana Era pues ese Pragmatismo Que tenían A la hora de aprender Todo tipo de nuevas técnicas Que veían en sus enemigos O que aprendían De cualquier otro medio Y no solo aprenderlas Y utilizarlas En contra de aquellos Que se las habían enseñado Sino incluso mejorarlas Como ya sucedió Pues en la primera guerra púnica Con pues esa Digamos flota cartaginesa Que en principio Pues no tenía rival Entre los romanos Y que al final Pues lograron superar Y pasó muchas veces Incluso con los samnitas Etcétera Pues que fueron Incluso con la Glavius hispaniensis Etcétera Pues que asimilaron Todos esos conceptos Y los llevaron Al extremo Digamos De la perfección Para llevar a cabo Estas conquistas De otro modo Habría sido imposible Pues como bien sabéis Las espadas Hacen poco Contra las murallas Y sin este tipo De tecnología Y este tipo De experiencia En el arte Del asedio Pues los romanos No habrían podido Conseguir la conquista Del imperio Que extendieron Mucho más Durante los siglos Pues muchísimas gracias Arturo Por estar esta noche Con nosotros Y tomamos nota De ese Rey escorpión Unificador Del Egipto Predinástico Y en esta temporada Volvemos a tenerte Con nosotros Para hablar De ese personaje Tan enigmático Y que La gente Lo conoce De la tele De la típica película Esta de la momia No sé si la momia 1 La momia 2 Ya me pierda Y el rey escorpión Que tuvo también Varias partes La verdad es que sí Es uno de los De los temas Digamos Que más nos atraían En este caso Sobre todo A la hora de Pues tratar personajes Que pues de alguno De algún modo u otro Están en el En el imaginario colectivo Pues ya sea Por películas Por series Por cualquier otro concepto Y que bueno Pues han generado Alguna imagen Que realmente pues Tiene a veces Muy poco que ver Con la realidad Y en este caso Pues nos atrajo Mucho el tema También porque No había nada escrito Sobre el rey escorpión En formato de ensayo Solo había algunos Artículos previos Y algunos informes De excavaciones arqueológicas Y bueno pues Era una manera De intentar arrojar Un poco de luz Sobre la parte real Digamos De este personaje Y lo que realmente Pues pudo representar Para la unificación Del Egipto predinástico Y bueno La verdad es que fue Un reto personal Que me gustó mucho Y yo encantado De colaborar con vosotros Como he disfrutado Mucho hoy Y cuando queráis Pues hablamos Del rey escorpión O de cualquier otro personaje Muy bien Arturo Pues muchas gracias Por estar hoy con nosotros A vosotros ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay, ay! Emotions Don't be afraid to be weak Don't be the proud to be strong You're stuck into your heart, my friend That will be the return to yourself The return to yourself Well, hoy en la sección Mundo Desconocido Vamos a hablar de tecnología en la antigüedad Y por ser este el primer programa de la temporada Pues directamente Vamos a ser un poco Anárquicos en este primer programa Directamente vamos a convocar ya a Viracocha Desde el principio de esta De esta parte del programa Porque vamos a hablar sobre este tema Viracocha Hola, muy buenas gracias Hoy te hemos convocado antes Hemos sido un poco No sé, mediums, ¿no? Mediums históricos Y te hemos traído antes aquí Porque el primer programa de esta temporada Y aparte el tema se las trae Que es tecnología en la antigüedad Vamos a intentar dar un poco de luz A este, podríamos decir Oscuro tema Porque la arqueología moderna Vanagol en afirmar que la historia del hombre Es totalmente lineal, ¿no? Que no hay altibajos Que directamente podemos decir Que el origen de la civilización Estaría en las tierras de Mesopotamia Que eso ya podríamos ponerlo en duda Porque aquí tan de plano Podríamos decir todo el oriente En el que nuestro compañero Rubén es experto No piensan en China De hecho aquí estudias historia Y de no ser que te especialices Como hizo Rubén Podríamos decir que pasan de puntillas Por la civilización china Y otras civilizaciones de Asia Entonces afirmar que El origen del hombre estuvo en Mesopotamia Y que de ahí hemos ido avanzando, avanzando, avanzando Hasta llegar a nuestro día de hoy Pues es lo que dice la arqueología tradicional Y nosotros, hay pruebas Podríamos decir No hay que tampoco rebuscarlas Para tirar por tierra esta aseveración Sin ir más lejos Directamente Nosotros hemos sido Nuestra historia más cercana Ha sido testigo de cómo hubo una involución Podríamos decir El apogeo del Imperio Romano La República Romana Luego el Imperio Romano Toda la tecnología Todo el saber que acumuló el Imperio Romano Y de repente Por una grave crisis política y económica Se fue al garete Ese imperio Y estuvo sumida La historia de la humanidad Durante casi un milenio Podríamos decir En una especie de oscurantismo Que se perdieron un montón de conocimientos Por poner un ejemplo De tecnología que tenían los romanos Y que nosotros no hemos sido capaces de recuperar Lo hablaba antes del inicio del programa con Rubén Pues el hormigón romano Llamado el Opus Caementicum Es un compuesto de mortero y de piedras De todo tipo Que teniendo la apariencia de hormigón Se mezclaba el mortero con paladas de piedras Y Jarros al mismo pie de obra Actualmente nuestro hormigón No tiene ni por asomo La resistencia que tenía este hormigón romano Además que en la actualidad El proceso de fabricación de este hormigón Requiere hornos de alta temperatura Que dan como resultado Un proceso costoso Y aparte muy contaminante Por ejemplo Aquí en Toledo Tenemos una muestra espectacular De este hormigón romano En el circo de Toledo El circo que se construyó Durante la época del emperador Octavio Pues prácticamente es lo que queda Lo que son los cimientos de ese hormigón romano Porque piedra ha quedado muy poquita Porque ha sido espoleada Durante los siglos Los siguientes Porque claro A la hora de construir una casa Pues tengo ahí Una cantera gratis No me voy a ir yo por ahí A los montes de Toledo A sacar granito Que me cuesta una pasta Y encima me es lomo Cojo aquí Y han ido tirando 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 Y las pocas piedras que quedan Es porque Durante épocas Se han quedado Escondidas Y ahora pues han salido a la luz Pero lo que es el hormigón Amasa perfectamente Esa masa de mortero Con piedras Con guijarros De todo tipo Ahí está Por los siglos de los siglos No ha habido manera De tumbarla Bueno si hubo manera Es curioso Como es el hombre Porque en el siglo XVIII Un obispo De aquí de Toledo Obispo Lorenzana Parte de esas Arcos Que hacían el cimiento De lo que es el circo romano Pues los mandó Hundir ¿Por qué? Porque ahí se juntaban Podemos decir Mujeres de Meretrices ¿No? Pues ofreciendo sus servicios Y debajo de esos arcos Pues Podemos decir Que había cierto contubernio Y entonces Lo mandó destruir Para que ese Libidinaje Se fuese De ahí De esa zona Y precisamente Los Arcos que han quedado Son arcos Que en aquella época En el siglo XVIII Estaban bajo tierra Que han sido descubiertos Desenterrados Hace poco Tiempo Pero Si alguien se pasea por ahí Se ve perfectamente Ese Amalgama Esa especie De hormigón Durísimo Que no ha habido manera De desentrañar su secreto De hecho Un estudio Del año 2017 De la Universidad de Utah Afirma Que Podemos decir Que el ingrediente secreto De este mortero Tan resistente Por los siglos de los siglos Podía ser Ceniza de volcán Toma ya Entonces fíjate Ya estamos Tenemos Una tecnología Y un De construcción Que no hemos sido capaces De superar actualmente Y que se perdió Con el devenir De la caída Del Imperio Romano Un ejemplo Que lo tenemos ahí Y lo tenemos En un montón De construcciones romanas Tan sencillo como eso Oye Había una tecnología Hace dos mil años De construcción Que supera las nuestras Está claro Nosotros construimos Una casa de ahora La tenemos que Nuestro hormigón Reforzarlo con hierro Por dentro Con un hormigón armado Porque si no Esas estructuras No perduran con el tiempo Pero jamás Una casa De las que hace ahora Un arquitecto Y un albañil De nuestra época Podría durar dos mil años Como tiene el circo romano Y ahí seguirá Y seguirá Y seguirá Por los siglos de los siglos De no ser que venga Otro Lorenzana Dentro de unos años Y vale también Que se la carguen Así Así nos van las cosas Sí, ¿no? Y que esto demuestra Eso que está hoy en día Tan de moda Es decir Que todo lo que Todos los antiguos Eran más tontos Que los que vivimos aquí En la actualidad Hoy día Y bueno Y bueno Esto es Esto lo demuestra claramente Es decir Hay un material Que ni la ciencia Con todos los avances Que hay Que bueno Que estamos enviando Hay robotitos a Marte Y no son capaces De averiguar De qué material Está hecho El circo romano Aquí en Toledo Y lo que llama más La atención Es que Se construya De una manera Que no contamina Como has dicho Vamos Podemos decir Que los romanos Son uno de los primeros Ecologistas De la historia Efectivamente Además Que pueden desentañar A lo mejor Es un ingrediente secreto Pero lo que Está muy lejos De conseguir Es esa manera De construirlo O sea Que nosotros Seamos capaces De reproducir Ese proceso De creación De ese mortero En nuestro edificio Oye Sospechan que es Un ceniza de volcán Uno de los ingredientes Secretos Sí Pero en qué Porción En qué proporción En qué Algún ingrediente más Un poco de polvo de hadas Es distinto Es distinto Lo que echas Para mezclar Con luego El resultado Que te va a salir Después de que Se produzca El proceso químico De la fragua Y otra cosa ¿Qué volcán Hay en la península ibérica? Exacto Venían de un solo volcán Porque claro Supongo que cada Volcán Tendrá un tipo De ceniza diferente El más cercano Está en Italia Exacto Hombre Que hay restos El sistema ibérico Tiene Tiene Restos De De volcanes Incluso En Albacete Cerca hay una Una zona Con un Con un gran volcán Con una caldera Y Y restos Hay Lo que pasa Es que Tampoco Es que estén A tiro de piedra De todas las ciudades O todas las construcciones Que Que se pudieran realizar Pero una cosa Estos 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 restos volcánicos Son pocos Es verdad Que daría para material De construcción Pero hubiera quedado Los restos De una cantera De una escalación Claro No los hay ¿Qué formas decir eso Que el ingrediente secreto Es ceniza de volcán Es como decir No tengo ni puñetera idea De cómo lo hacían Exacto Como decir que la Coca-Cola El ingrediente secreto Es la zarzaparrilla Es decir que Como que los volcanes No sueltan distintos tipos de ceniza Efectivamente Por eso que Que es decir Oye Está muy bien hecho Y no tengo ni idea Es una justificación De los cuartos Que se dejaron en la investigación Para decir Efectivamente No tengo ni idea Yo te puedo analizar El resultado Pero no me preguntes Ni cómo Ni Y cómo hacerlo ahora La próxima vez A un geólogo Traemos Sí Exacto Uno que vaya más allá De analizar el bizcocho Y ya que analice El huevo El azúcar Y el resto de ingredientes Y de lo que estábamos comentando Me parece una muy buena apreciación El tema De De Lo que sería La eficiencia En el proceso Nosotros actualmente Hacemos grandes Grandes obras De hormigón Pero El peso energético Que hay detrás Es ingente Desde uno de los grandes productores De CO2 Son las cementeras Y bueno Con esta locura de construcción Estamos en En uno para Y lo que sería La vida útil De este tipo de edificios Normalmente Lo suelen catalogar En 50 años Tampoco hace tanto tiempo Que se Que se lleva construyendo Con hormigón Entonces En un principio Se suponía que hubiera sido Una buena Una buena durabilidad Los 50 años Pero Está por ver La cuestión es Que Por lo menos Creo yo Que Que si pasara Como pasó con el Imperio Romano Nuestros edificios Durarían bastante menos Precisamente Por Por el forjado interior Metálico que lleva Si dejamos un edificio Sin mantenimiento Y se producen grietas Y el agua llega Llega A lo que sería El forjado Esas estructuras Pierden la resistencia Y por dentro Se va oxidando El hierro Va expandiéndose Y lo que hace es Lo que tendría que darle Más durabilidad Y Más resistencia Lo que hace es ser El talón de Aquiles De esas construcciones De hecho Si un edificio De hormigón No fuera bien mantenido A lo mejor En 100 años Está hecho Está hecho Virutilla Como vemos Hay tecnologías En la antigüedad Que desconocemos Y que de hecho Superan A La actual Otra cosa curiosa Que podemos sacar Aquí Para que se demuestre Que en la antigüedad Había Tecnología Que Como en el caso Romano Superaba O por lo menos Igualaba Es el famoso ejército De Terracota El gran Primer emperador Pues junto A estas Estatuas famosas Se encontraron Espadas Que no habían sido Oxidadas Y tras una investigación Se descubrió Que estas Armas Habían sido Recubiertas Y protegidas Para la corrosión Pues con un Proceso de cromado Como podemos decir Que sucede En la actualidad Es un proceso Que una finísima Capa de cromo Que impide Que estas Armas Se erosionen Claro Pero este proceso De cromado A base De la electrólisis Se descubrió En el siglo XX Como es posible Que en la dinastía Queen en China La dinastía Queen en China Hace 2000 años Eh Puede ser Que tuviesen Sistemas De cromar Las armas O los instrumentos Como los que tenemos Ahora en el siglo XX Pues realmente Realmente sorprendente Porque es que Ya no es que tuvieran Espadas Espadas cromadas Tienen que dominar La tecnología De Del cromado A través del electrólisis Pero es que En todo el uso De tecnologías Digamos que No puede salirte Una tecnología Una ciencia Que despunte Sobre el resto Van creciendo A la par Una apoya Una apoya Al resto Y va permitiendo Que un avance En una ciencia Se convierta Al final En otro avance De una ciencia Que puede llegar A ser complementar En algún tipo De obra O de proyecto Entonces Decir Que esta dinastía Tenía Dentro de De su Proceso De manufactura Un sistema De electrólisis Para hacer Más 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 longevas Las espadas Lo que nos está dando Es un grado De tecnología Altísimo Que eso Rubén Como experto En el tema Entiendo que tendrá Muchísimos otros casos O ejemplos De este tipo De tecnología O otras Relacionadas Que indiquen El altísimo Grado tecnológico De aquella De aquella Dinastía Bueno De aquella dinastía De las siguientes Porque Bueno Es que China Bueno Tiene unos inventos Espectaculares Bueno Ya desde Los más conocidos El tema Del papel Los avances De astronomía Matemáticas La pólvora Y bueno Ya Si nos vamos Un poco Más adelante A la de enmedia Vemos unas Vamos Unas armas De pólvora Que Que es algo Espectacular Bueno Quien iba a decir Que en el siglo XII Se iban a utilizar Cohetes explosivos O sea El cohete explosivo Bueno Nos hace pensar Pues Pues lo típico El bombardero norteamericano En la guerra del golfo Tirando misiles A objetivos En tierra Pues bueno Esto Los chinos Ya lo No a este nivel Lógicamente Pero bueno Lo tenían En una edad Como El siglo XII En una era Como el siglo XII Hay El inventor De esto Sería Wan Hu Era bueno Uno de los ingenieros Más famosos De la corte En este caso Hablamos Ya de Tiempos De la dinastía Ming Y bueno Creó un arma Que se llamaba El dragón de fuego La descubrió Por casualidad Jugando con pólvora En las cometas Para explosionarla Fue una casualidad Realmente un juego De niños Y descubrió esto Y bueno Se le ocurrió De coger una caña De bambú Hay Bueno Las cañas de bambú Hay desde muy finas Muy pequeñas A otras mucho más gruesas Y lo que hizo Fue introducir Pues bueno Una mezcla de salitre Y carbón Parecido a la pólvora Bueno De hecho La pólvora Está hecha de esto Salvo Y luego otros Pocos materiales Pero bueno Sería muy parecido A la pólvora Y introducir un objeto Que a hacer presión Y esto pues bueno Disparaba proyectiles A gran velocidad Pero es que esto Ya se perfeccionó Al cabo de pocas décadas Y en vez de cañas de bambú Directamente Se fabricaban Que esto es alucinante Que son directamente Pero cohetes O sea Cohetes con la misma forma De los de ahora Es decir Hablamos de Un arma cilíndrica Acabada en punta Y que en el extremo Inferior Tenía alerones O sea Además era curioso Porque los pintaban De blanco y rojo El típico cohete Que todos tenemos en mente Que bueno Que nos recuerda Al típico Scoot en la guerra del golfo A la V2 En la segunda guerra mundial ¿No? Y bueno Y estos los activaban Y normalmente Eran armas de asedios Y se lanzaban Contra castillos Y explosionaban Los chinos Lo utilizaron Muy ampliamente Normalmente Para defenderse Pues De los manchús De los mongoles Incluso Gengis Khan Adoptó esta técnica En cuanto Fue víctima Su ejército De estos proyectiles Lo adoptaron Y voy a Citar un caso curioso Que es en el asedio De Kaifeng Que los dos bandos Lo usaron O sea Vemos Cohetes con alerones Disparándose de un lado A otro En el ejército Los chinos Defendían la muralla Los mongoles Atacaban Y bueno Vemos ahí Un intercambio De misiles Que bueno Que parece A nivel pequeño La guerra fría Misiles balísticos Que es Bastante Bastante Sorprendente Tengo Tengo una pregunta Rubén Si nosotros Tuvimos La biblioteca De Alejandría Los chinos Tuvieron algo Que por algún motivo Se perdiera O lo quemaran Por algún cambio Político Religioso Es decir Algún tipo De base De un conocimiento Antiguo Del cual En algún caso Pudieran tirar De él Para generar Este tipo De objetos Apoyándose En estas tecnologías Sobre avanzadas Para lo que supondríamos Su época No tuvieron una biblioteca En concreto Las tenían Bastante repartidas Bueno Ya más modernos En la ciudad prohibida Tenía una amplia Biblioteca Hubo alguno El emperador Que ahora Ahora no recuerdo El nombre Creo que era Suoyi Ahora es que no lo recuerdo Este sí que mandó Quemar Mandó quemar Bastantes documentos Bueno Por una cuestión política De asentarse en el poder Y ahí se dice Que se perdieron Muchos conocimientos Durante la era Este emperador Pero Y luego otra época Más cercana En la que sí se quemaron Amplias bibliotecas De la Edad Media Bueno Tanto de la Edad Media Y mucho antes De la Antigüedad Y de tiempos antes de Cristo De la era de Confucio Básicamente Se quemaron bastante Que fue la revolución cultural Durante Bueno En el año Que fue en el 1966 67 68 Los guardias rojos De Maos Hicieron Bueno Unos crímenes Contra la cultura China Tremendos Y ahí sí que Coinciden muchos expertos Se perdió un saber Que nunca más Se va a volver A saber de él Siguiendo con la cultura China Tenemos un curioso Aparato Del que quiero hablar Es el sismómetro De Zhang Hen En el año 132 Después de Cristo El inventor chino Zhang Hen Desineó un dispositivo Capaz de detectar Terremotos No sabemos exactamente La tecnología Que había dentro Del aparato Pero Parecía ser que funcionaba Y detectaba terremotos A cientos de kilómetros De distancia Podemos decir La visión exterior De este aparato Era un gran jarrón Es que la gente Sobre todo Por lo que se supone Que se conoce ahora Algún tipo de sistema De inercia Algún Cilindro Colgado desde arriba Entonces El movimiento Que generaría Ese cilindro Sería el opuesto Al del movimiento Claro Y eso haría Que cayera la bola Marcando la dirección De donde viene Para mí De todas formas Ese mecanismo No me termina De cuadrar Porque vale Así puedes descubrir Los terremotos Que tienen Un movimiento Transversal En la tierra Pero los que tienen Un movimiento Longitudinal Eso no los detectaría Claro Me imagino A lo mejor No diría La zona exacta Ni en el momento Pero a lo mejor Si que se hacían Una idea Bastante Bastante acertada Y esto si que es verdad En muchos centros Sismológicos de China Siguen tratando Con ranas Esto Lo que no recuerdo La técnica exactamente Como era Pero a día de hoy Siguen tratando Tienen los aparatos modernos Pero por si acaso Tienen las ranitas Nunca vienen mal Ahora me voy a remontar A la antigua Grecia Cuánta cultura Cuánto saber Cuánto seguramente Se perdió Pues fíjate Estamos hablando De la máquina de vapor ¿No? El siglo XVII ¿No? La gran Siglo XVIII Sí XIX La gran revolución industrial ¿No? Con máquinas de vapor Fíjate Los griegos En concreto Herón de Alejandría Fue ya Un precursor Podíamos decir De la máquina de vapor Porque él Diseñó Bastantes mecanismos Que funcionaban Con la fuerza del vapor Y uno de los más curiosos Era Aperturas automáticas En templos Había un pebetero Fuera del templo Entonces Encendías una fogata Y ese calor Que generaba esa fogata Calentaba un dispositivo De agua Que estaba debajo De esa fogata Creando una especie De sistema Que con la evaporación Del agua Que se calentaba Y una serie De ingenioso mecanismo Lo que hacía Es que a los pocos segundos De manera mágica Mitológica Los dioses ¿No? Abrían Se abrían las puertas Del templo Entonces imagínate La sensación Toda la gente Todos los dios Ahí con Conglomerados Alrededor del templo Llega El griego de turno Poderoso Enciende el pebetero Y a los pocos segundos Se abre mágicamente Sin que nadie Se explique cómo La puerta del templo Pues era Gracias a la fuerza Del vapor Otra tecnología Que nosotros Descubrimos Y le sacamos Productividad Muchos, muchos Siglos después Volvemos a un tema Que no hemos sido capaces De reproducir En este futuro tecnológico Este presente tecnológico Vamos a hablar ahora De ese acero mítico Ese acero de Damasco Que esa dureza Esa manera De metalurgia secreta Que tenían Que no ha habido manera De igualar Esa dureza De hecho ahora Con nanotecnología Estamos hablando De nanotecnología Se está viendo Que puede ser Que ese Proceso De generar Metalúgicamente Ese Ese material Se está consiguiendo Ahora Resultados Muy similares A los de aquella época Con la nanotecnología Nos hemos vuelto locos O sea Estamos hablando De nanotecnología En el siglo En la edad media ¿Cómo puede ser esto? Es algo Que te quedas Boquiabierto No sé Cómo lo harían Esos metalúrgicos Esos herreros De aquella época Pero ya digo Que actualmente Se está intentando Reproducir exactamente Ese proceso Pero es a través De la nanotecnología Ese acero de Damasco Ese acero mítico Queremos evitar El trabajo De capa sobre capa Y que se vaya Metiendo el carbono Entre las distintas Láminas de metal Y queremos Tirar a La nanotecnología Cuando lo sencillo Ya está inventado Que es meterle carbono A base de Amasar Plegar Amasar Plegar Y amasar Plegar Pero ya no es solo El ingenio De decir Vale Si lo hacemos así Le vamos a estar Metiendo carbono Y vamos a hacer Un acero Mucho más resistente También es Todo el conocimiento De metalurgia A la hora De los hornos Que alcancen Altas temperaturas Pero también Lo que sería El proceso controlado Del tratamiento Térmico De esas espadas Terminadas A la hora De configurar La dureza Y la flexibilidad Que nos interesara En el grano Del metal Que se forma Al Al ir solidificándose Entonces Va mucho más allá De lo que Podría suponer Algo sencillo Que se te puede ocurrir De casualidad El ir forjando Ir plegando capa Sobre capa Necesitas ese conocimiento De lo que sería La curva de enfriamiento Del metal Que te permita Buscar el punto Último Que tú estás buscando En la espada O sea que muchas veces La tecnología No es incluso Lo que comentábamos Antes De desarrollar Ese objeto Sino que para desarrollar Ese objeto Tienes que dominar Varias ciencias A un nivel Bastante avanzado En las madrugadas De los miércoles Abre la puerta Al Chupacabras Pues me gusta La banda sonora De Expediente X Porque ahora voy a hablar De un rayo Y no de un rayo Extraterrestre Ni de la estrella De la muerte En Star Wars Sino de un rayo En En tiempos De los romanos Y bueno Va a ser más que nada Un rayo de luz No va a ser un rayo De energía Sino un rayo de luz Pero bueno Esto me parece Alucinante Se trata del espejo Ustorio No sé si Alguno de los Los que nos oyen Ha oído hablar De este artilugio Que bueno Como dice el nombre Pues era un espejo Solo que tenía La particularidad De ser un espejo Gigante Encima de una base Que concentraba Un haz de luz Muy poderoso Sobre un objetivo Hay que decir Que esta tecnología A día de hoy Existe Y está en las En las centrales Solares Esos paneles Solares Que vemos Hacia un espejo Gigante Pues bueno Tiene la La misma función Pero claro Que estamos hablando De hace Dos mil Doscientos años Y vamos a hablar De sus inventores Que fueron Los siracusanos Concretamente Un ingeniero Que le Le vamos a dar Identidad Que fue Arquímides De Siracusa Físico Matemático Y astrónomo De la época Y bueno Según las crónicas No todas Hay algunas Que no citan La existencia De este arma Pero bueno Muchas dicen Que en el año Doscientos trece Antes de Cristo En el contexto De la guerra Entre el imperio romano Y el reino De Siracusa Pues bueno Hubo un sitio naval Que hizo la flota romana A esta ciudad De Sicilia Situada Al este de Sicilia Y bueno Y según las crónicas Yo aquí Creo que es algo Exagerado Dice que este espejo Concentrando la luz Incendió a toda La flota romana Yo estoy seguro De que esto Es una exageración Más que nada Porque una de las Principales fuentes Fiables Que es Plutarco No dice nada De esto Pero bueno Hay otras fuentes Que dicen Que si es así Y bueno Y hay un experimento Actual Que podría demostrar Que esto es verdad Hubo un experimento Bueno Más que actual Hace 30 o 40 años Fue en 1980 Pero bueno Lo financió el gobierno De Grecia Junto con el canal La empresa History Channel Bueno Y a día de hoy Es un canal de historia Muy conocido Y bueno Y decidieron Financiar un proyecto Para construir Este artilugio Así Construyeron Este espejo Gigante Lo situaron Encima de una muralla Tal como lo debieron Hacer los siracusanos En su época Y con un haz Con un haz de luz Enfocaron a un buque Un buque que construyeron Un barco artificial Que construyeron Siguiendo los cánones Romanos Exactamente Y 100% Con los mismos materiales Que se hubiera utilizado Pues en el siglo Segundo Antes de Cristo ¿Cuál fue ¿Cuál fue el resultado? Pues algo increíble Porque efectivamente El barco andió Ardió Y se quemó Pero no ardió Después de estar horas Como a veces No sé Cuando hemos sido niños Que hemos quemado un papel Con la lupa Que tenemos que estar ahí Un rato Hasta que sale el humo Que te desesperas Porque tarda un rato Pues no Ardió antes de un minuto Concretamente Al segundo Treinta y algo Se produjo ya El primer incendio Y a los pocos minutos El barco ya había sido Chamuscado en su totalidad Lo cual Si vamos a las crónicas Que dicen Que se utilizó este espejo Y que provocó Y que derrotaron A los romanos Pues porque no Puede ser cierto Yo creo que es que Una exageración Que hundieran a la flota romana Pero porque no Un barco O algunos Podría ser Podría ser real Porque no Y aparte Hay otros Hay otros casos Que afirman Que demostrarían Que esto Bien puede ser verdad Porque Esta misma arma El espejo historio Se volvió Se volvió a utilizar El imperio bizantino En este caso En el siglo V Bizancio Mantuvo una guerra Con el estado papal Y de hecho En la flota papal Asedió Constantinopla Desde el agua Y aquí una vez más Se dice en las crónicas Que mediante este espejo Se incendió Algún Algún buque Enemigo En Constantinopla A modo de curiosidad Y volviendo a Asia Decir que los chinos También emplearon espejos Aunque no en este caso Con una función De incendio Para incendiar Sino para Cegar al enemigo Los soldados chinos En la era De los estados combatientes En los escudos Pusieron Una serie de espejos Y bueno Cuando tenían El sol en contra Cegaban al enemigo Cuando cargaban Hacia ellos Esto Esto se sabe Que es cierto Aunque no fue Muy comúnmente Utilizado Sin perder La senda De Rubén Pues voy a hablar Yo también De óptica Es curioso Pero En la biblioteca De Asubar Nipal En Nínive Aparte De contener Unas 22.000 Tablillas De arcilla Sobre Gramática Sobre religión Sobre arte Y literatura Y que es curioso Que en otras Bibliotecas Que había En la antigüedad De grande conocimiento Como habla antes De Viracocha De la Alejandría O de las que ha hablado Rubén En las que se cargaron Los súpetos de Mao Pues esta vez El fuego fue el que salvó Esas tablillas Y esos conocimientos Porque esas tablillas del barro Al ser consumidas Se endurecieron Y esperaron Ahí bajo las arenas Del desierto A que fuesen descubiertas Ya en el siglo XIX Y siglo XX Y por ejemplo De ahí De esas tablillas Hemos rescatado El famoso Poema épico De Gilgamesh Considerado La obra épica Más antigua De la humanidad Y bueno Pues esta biblioteca Fue arrasada En el 612 a.C. Por los papilónios Pero es curioso Porque aparte De estas tablillas Se encontró también Una lente Una lente tallada En cristal de roca Que como todas Las grandes cosas Y grandes objetos De Mesopotamia Pues está En el Museo Británico Allí está bien Es triste Pero es verdad Está mejor allí Porque si estuviese Donde tenía que estar Seguramente estaría Arrasada Por estos tipos O espoliado Que tampoco son tontos Los yihadistas Exacto O espoliado Pero la historia Es que está allí Y bueno Se ha demostrado Que esta lente De cristal tallado Tras un estudio óptico Se comprobó Que consigue Corrige cierto grado De atigmatismo Por tanto Esta lente Podríamos decir Que eran unas gafas En el siglo 7 A.C. Es increíble O sea Óptica Es que Es que O sea Hay muchísimas pruebas Y no solo esta lente Los museos O más bien Los cajones de los museos Están llenos de Llenos de lentes Hace unos años Me leí un libro Que se llama El sol de cristal De Robert Temple Y te aburrías Te aburrías Un libro Un tocho Bastante gordo Y de una forma Muy técnica Describiendo Todas las lentes Que había tenido Oportunidad de estudiar Y hay un montón Un montón Un montón Y cada una Para una cosa Que si para atigmatismo Que si Tienen lógica Que pudieran haber Estados montados En telescopios Anticipándose A Galileo Lo que había comentado Antes Rubén De Del ataque Que expulsó O repelió Arquímedes Ya no es solo Tener un espejo Es tener un espejo Y jugar con Con la curvatura Que tenga Para proyectar Y concentrar A una distancia Lo que sería Los rayos del sol Eso no es No es solo La tecnología Metalógica Para hacer Y pulir Ese espejo Es que tienes Que saber Cómo hacerlo Y casos Como tú dices De lentes Hay Aporrillos En los cajonos De los museos Lo que pasa Es que eso Son piezas Muy extrañas Y no te la pueden Poner las titrinas Como Componente De unas gafas Para el astigmatismo De un rey De mesopotamia Claro Es que Necesitas realmente Aparte del invento En sí Tener unos Conocimientos Muy rigurosos Tanto De física Como incluso De la energía O sea Que claro Que en esas épocas Era algo Un poco vedado Y bueno Y muy complicado De descubrir Con los materiales Que ya les cabía Y con los conocimientos Y claro Y cómo lo tallas A la hora de tallarlo Tienes que tener Una tecnología Conocimientos de la luz Sí, sí, sí Y del propio Y máquinas Herramientas Claro Máquinas Podríamos decir No eres capaz A base de ensayos Y error Conseguir Una lente Dentro de los márgenes De errores Que te permitan Una calidad Aceptable Efectivamente Además Me estoy acordando Yo también Ahora Del tema de Egipto En el tema de Egipto Hay infinidad de casos Pero en este caso De la medicina En el siglo XIX Cuando se empezaron A descubrir Papiros Y papiros Y ya con Podemos decir Con la escritura egipcia Esta criptográfica Resuelta El enigma Con el descubrimiento De la pida roseta Había un montón De papiros Que hablaban De medicina Por poner ejemplos Que usaban Cremas O De cocodrilo De cosas así Que claro En el siglo XIX Cuando te decían esto Te decían Estos egipcios Estaban locos Echarse crema De cocodrilo De no sé qué En una herida Pero se ha demostrado Ahora Claro Que es que Esas pócimas Que te estaban Describiendo Los egipcios En esos papiros Es que son antibióticos Naturales Entonces Lo que parecía Una estupidez En el siglo XIX Se ha descubierto Oye Que es que estos tíos Lo que hacían Era medicina Moderna Pero De manera natural Lo que Tú ahora Te tomas Vas a la farmacia Oye Dame que estoy malo Con una gripe de natal Me ha recetado el médico Antibióticos Pues ellos lo hacían No habían descubierto Esas antibióticos De manera natural Y los usaban Los usaban Constantemente En su medicina Sí Y sin dañar nada Porque hoy en día Es lo que dices Te dan un antibiótico Te arreglan lo que tienes Pero te provocan Otro mal nuevo Ya se descoloquen El resto Efectivamente Pues vamos a hablar De otro Artilugio Que bueno A muchos oyentes Les sonará moderno Y casi de hace nada Que es el lanzallamas Que bueno Si cualquiera busca En una enciclopedia Que tenga por casa O el Que narices En la Wikipedia Verá que el lanzallamas Es un invento alemán De la primera guerra mundial Pues nada más Lejos de la realidad No El lanzallamas Es nuevamente Tenemos que irnos Al siglo II Antes de Cristo Y vamos a volver Otra vez Al reino de Siracusas Y al amigo Que hemos hablado antes Al amigo Arquímedes Que es este lanzallamas Pues bueno Es mucho más conocido Seguro que ahora ya A muchos que nos oyen Les suena Que es el fuego griego Y el fuego griego Es bastante curioso Porque como Hemos hablado antes De la argamasa Esta del circo romano Que no se sabe El material Pues aquí tampoco Se sabe la composición Química Del fuego griego Se tienen Algunas sospechas Se ha intentado fabricar A día de hoy No se ha conseguido Y bueno Se ha probado Con azufre Con salitre Con calviva Incluso Hay la teoría De que puede ser Petróleo crudo Que en esa época Tendrían acceso Aunque esto No sé Si ponerlo en duda Pero bueno Yo lo dejo caer Pues bueno La primera vez Que se utilizó Este fuego griego Aunque en una medida Muy reducida Fue en la primera Guerra Púnica En Sicilia Y bueno Así se empleó Haciendo unas llamaradas Pero eran todavía Llamaradas muy primitivas Que no tuvieron Mucho éxito Frente A los romanos ¿Quiénes perfeccionarían Esta técnica? Pues bueno Habría que esperar Casi 700 años Y a los bizantinos Y aquí La perfeccionaron Tanto Los bizantinos Que Que no No iba a ser El típico lanzallamas Que todos tenemos Idea de que hemos visto A lo mejor En las películas Estas de Vietnam Que vemos al típico Soldado americano Con un cipo enorme A la espalda Y con una manguera Así rociando fuego A los vietnamitas Pues no, no, no Aquí estamos hablando De llamaradas Todavía más espectaculares Porque Estos lanzallamas Iban en la prueba De los buques Y esto lanzaba Una llamarada Del tamaño De otro buque O sea que esto Directamente Te incendiaba Un barco entero Estamos hablando De una tecnología Que a día de hoy Los lanzallamas De los ejércitos Pues no la tienen O sea es una cosa Es una cosa espectacular Y lo más gracioso Como he dicho antes Es que no se sabe La composición Y bueno Además Esto sí que está probado Que existió de verdad Porque bueno Todas las crónicas Ya sean de los bizantinos Como de los enemigos De los bizantinos Dicen que eso Que fueron Unos que utilizaron Ese arma Y otros que fueron Víctimas Bueno Las principales víctimas Del fuego griego Pues fueron los musulmanes Los árabes de la época Que perdieron Decenas de barcos Chamuscados Por estas Por estos fogonazos También los vikingos De hecho Las incursiones Las pocas incursiones Que hicieron los vikingos A Bizancio Al final se acabaron Marchando a otras zonas Del Mediterráneo A saquear Porque tenían pánico De este fuego griego Y además Es curioso Los mismos árabes Acabaron Descubriendo La composición Que a día de hoy Nosotros no sabemos Y los mismos árabes Acabaron usando El fuego griego Y de hecho Es un arma Que se utilizó Prácticamente Hasta el siglo XII o XIII Luego desapareció De repente Que es bastante curioso Por ejemplo Los cruzados En Tierra Santa Utilizaron Pequeños lanzallamas De fuego griego Y se sabe Que incendiaron Algunas torres De asedio A los sarracenos Por ejemplo En el asedio A Jerusalén Como he dicho Los pueblos De Oriente Medio Árabes También llegó El fuego griego A ampliarlo En menor medida A los pueblos Esteparios Del Asia Central Pues de origen Turco Incluso hasta Los mongoles Se sabe Que lo emplearon En alguna ocasión Y también China Llegó hasta China También se usó China Y vuelvo a decir Es curioso De repente En el siglo XII o XIII Desaparece Este arma Deja de utilizarse Y a día de hoy Los científicos No han descubierto Cuál es su composición Química Está claro Que había un conocimiento En la antigüedad Que se ha perdido Claro ¿Cómo es posible Que un conocimiento Se pierda? Lógicamente El conocimiento Hay que guardarlo Como podemos decir En las bibliotecas Como la única manera Que se me ocurre Ahora mismo Claro En la época Esta tecnológica Podemos decir Que todo el conocimiento Lo tenemos metido En ordenadores En nubes Que si hubiese Una gran tormenta solar Todo ese conocimiento Se perdería Pero claro En la antigüedad Era a base De manuscritos Que se iban recopilando En bibliotecas Y claro ¿Cómo fue posible Que ese conocimiento Se perdiese? Pues habéis hablado Por ejemplo Antes de la biblioteca De Alejandría La más famosa Que tenía cientos Y miles de volúmenes Que se perdió En el fuego Cuando las tropas De Julio César Incenderon a la flota egipcia Y el fuego Alcanzó la biblioteca Y se perdieron allí Siglos y siglos De sabiduría Pero no es la única Por ejemplo La biblioteca de Pérgamo En Turquía Se considera La segunda Mejor biblioteca De la antigüedad Construida por la Dinastía Atálida Se conoce su existencia Gracias a la historia Natural de Plinio el Viejo Y llegó a albergar Unos 200.000 manuscritos Varios incendios Y reiterados saqueos Acabaron con Todos sus fondos Por ejemplo Habéis hablado Del fuego griego Fíjate A lo mejor En el saqueo De la biblioteca De Constantinopla Fundada en el 330 Después de Cristo Pues ahí seguramente Estuviese el secreto Del fuego griego Pero ¿Qué pasó? Pues nada Llegaron Ahí había 100.000 rollos De manuscritos De saber Pues en la En la cuarta cruzada Pues los cruzados Pues hombre Se aburrían y tal Sabes que allí En Constantinopla No había muchas cosas Que hacían Y pues les dio Pues a caer la ciudad Y quemaron Una gran parte De la biblioteca Aunque una pequeña parte Luego se consiguió salvar Y antes de que la ciudad Fuese a tomar En 1453 Se sacaron de allí Pero la gran mayoría De los volúmenes Que había ahí Se fueron quemadas En esa cuarta cruzada Y hay más casos De bibliotecas Siempre La soberbia De los conquistadores Sí, sí Efectivamente Por ejemplo Igual nosotros En el nuevo mundo Quemando Todos los códices Mayas Códices mayas Que bueno Porque luego A última hora Intentaron recuperar Y recopilar O volver a escribir Lo poco que quedara Pero bueno La suerte que tenían Que todo lo que se escribía En códices De 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 papel Lo tenían también Duplicado en En roca Porque si no No nos habríamos Entrado de De nada Efectivamente Al final eran más efectivos Los egipcios Escribiendo en piedra Efectivamente Es que es lo Es lo práctico Es lo práctico Y yo creo que hemos Fíjate Sufrido una involución Porque lo de piedra Se queda ahí para siempre Luego inventamos el papel Es verdad que es duradero también Pero puede quemarse Y ahora tenemos ordenadores Que esto es lo que dices Una tormenta solar O esto Lo que se llama Guerra electrónica Y todo eso se pierde De golpe Al final vamos cada vez Poniendo más en riesgo La cultura A medida que avanza la tecnología Más en riesgo está la cultura Claro Es que el problema Es que cuanta más complejidad Tiene una sociedad Más Más inestable es Ante un Un colapso Porque está todo Relacionado a un altísimo nivel Que se va todo Se va todo a pique Ahora mismo Si pasa cualquier cosa Con los ordenadores Quien narices Se pone de cero A construir De nuevo Equipos Que sean capaces De desaxar Esa información Y el código fuente Que el traductor Que nos lo permite cambiar No tenemos ni idea Y se perdería todo Y las pocas bibliotecas Que queden en papel Pero todo lo de la era informática Sería Sería Al garete De la noche a la mañana Igual Pensemos una cosa Lo que comentábamos antes Del Imperio Romano Algo Y aparte eso Estaría copiado En un millón de sitios En todas las instrucciones Donde hubiera Un Un proyecto De construcción O Máquinas Que utilizaran O Cualquier proceso De construcción Eso lo tendrían que tener Y sería En la página Dos Del documento Que tuvieran ellos Para organizarse Y eso Se perdió Algo tan Tan sencillo O Entonces Puede pasar Perfectamente Que eso Ocurra Y que luego Se pierda Esa información Y no se vuelva A juntar Esos trozos De información Hasta muchos años después Efectivamente Además me estoy acordando Ahora de esas imágenes De hace unos Pocos días Del Museo de Brasil Eso sí que es una mala noticia Claro Fíjate La cantidad de información Y de saber que se perdió ahí Por una mala gestión Es que ahora Ahora cuando ya ha salido ardiendo Uy madre mía Que tal Pero Lo habían dejado Y las autoridades Sin ningún tipo de subvención Y prácticamente Era un desastre anunciado Pues todo eso Se ha quemado Lo único De las pocas cosas Que se ha salvado Es un meteorito Ahí Que eso no hay manera De quemarse Que cayó ahí Pero el resto De documentos Escritos Tal Investigaciones Se ha perdido Eso no hay No hay nada Encima no había La mayoría no estaban registrados No había copias digitales Esa información Que se ha perdido Una pequeña biblioteca De la Alejandría En nuestra era En la era moderna Si esto pasa ahora Imagínate La antigüedad Que estaba solo En libros En papel Y que Pues en aquella época Los incendios eran bastante comunes Un rayo O yo que sé Te asaltaban la ciudad O lo que sea Y todo eso se perdía Y continuando Con el tema este De las bibliotecas Fíjate Hemos hablado Antes Rubén Te ha comentado Viracocha Si había en Asia Alguna especie de biblioteca Pues había una biblioteca Que se llamaba De la Universidad de Nalanda En la India Que tuvo su mayor época De esplendor En el siglo VII Y concentraba El mayor foco De conocimiento de Asia Sus estudiantes Llevaban de China De Corea De Indochina Y la biblioteca De esta universidad Estaba formada Por tres grandes edificios Donde se albergaban Miles de manuscritos Sobre ciencia Gramática Astrología Astronomía Medicina O religión Lógicamente Fue arrasada Por la dinastía Mameluca En el siglo XIII El conquistador Siempre tiene que arrasar Con todo Y cuenta la leyenda Que estuvo Seis meses ardiendo O sea Fíjate la cantidad De documentos Que había ahí Que estuvo Los edificios ardiendo Durante seis meses Porque Con la cantidad De libros Que tenían ahí Acumulados Y para terminar Con el tema De las bibliotecas Fíjate Me voy a acercar A Córdoba Pues en Córdoba En el año 940 El califa Al-Hakam Creó La gran biblioteca De Córdoba Que reunía unos 400.000 volúmenes El califa fomentó La traducción al árabe De la obra Ciencia y filosofía Del antiguo imperio romano De los griegos Y el fondo De la biblioteca Estaba compuesto Por libros Provinientes De lugares tan dispares Como Alejandría Al Cairo Bagdad Damasco Y así como Otras innumerables ciudades Pero ¿Qué pasó? Fíjate Con la llegada Al poder De Almanzor Pues ¿Qué hizo Almanzor? Pues para congratularse Con Los sulemas ¿No? Pues Mandó Destruir cualquier obra O manuscrito Mal visto Al ojo del Islam Más estricto Fíjate ¿No suena esto Como algo actual? Sí, sí ¿A qué me suena eso? Y pues ¿Qué pasó? Pues algunos libros Fueron quemados Directamente Otros arrojados A los pozos del palacio Y finalmente El pueblo de Córdoba Enfervorecido Realizó una inmensa hoguera Donde el pueblo Arrojaba miles de libros No sé Esto me suena Película de nazis ¿No? Ahí arrojando La esvástica en el brazo Pues fíjate De nazis Y no tan actual Claro, claro Pues fíjate Esto ocurrió ¿Eh? Y se esfumaron Siglos de estudio En En esas En esas Tristes días En esa macabra pira En la Córdoba Califal Del 979 Una pequeña parte De esta biblioteca Salvada por eruditos Llegó a partir Del año 1009 A la ciudad de Toledo Ese saber acumulado Salvado De la quema Atrajo a toda Una serie de eruditos Que deseaban conocer La ciencia La filosofía griega Y el árabe Siendo este El germen Fíjate De la escuela De traductores De Toledo Fundada por Alfonso X El Sabio Entonces Fíjate Las bibliotecas Al final Nos cayó a nosotros Aquí en Toledo Algo de De ese saber De la biblioteca De Córdoba Y es curioso Porque Rescatando ese saber Que podía tener Esa biblioteca De Córdoba Me estoy acordando Del califa Al-Mamud Que en el 820 Perforó un túnel En la gran pirámide De Keops Que conectaba Con una precisión Exactamente Con el canal Con el canal Ascendente De la pirámide Es obvio Que este Al-Mamud Tenía un plano Tenía un plano Fíjate Si no En esos libros Que se quemaron En la biblioteca De Córdoba No tendríamos Podríamos decir El manual De instrucciones Y de construcción De la gran pirámide Y todo eso Se perdió Pero en el siglo IX Este Al-Mamud Está claro Que utilizó Algún tipo De documento Para hacer Esa perforación Perfectamente exacta Porque sabía Donde tenía que escapar Como para llegar Y conectar Con ese canal Está claro Que estamos llegando A la conclusión De que nuestra Historia no es lineal Sino que tiene Altibajos Y seguramente En un futuro Cuando este mundo Colapse Que colapsará Si no cambiamos Un poco Nuestra manera de ser Pues el saber Que tenemos ahora mismo Pues se pierda Esas canciones De los pecos Yo que sé Todo tipo De los libros De Rubén Desgraciadamente Escríbelos en piedra En piedra Exacto Exacto Como los pica Ahora mismo O a grabarlos En vinilo No algo Pero eso quiere decir Que la cultura Y el saber Es tan frágil Que nos lo está demostrando Cómo no haber involución Si hay veces Que las civilizaciones Colapsan Por tema de economía Por tema de políticos Como pasó Con el Imperio Romano Y pues ese conocimiento Si no hay alguien Que lo vaya regenerando Que lo vaya transcribiendo Que lo vaya conservando Pues lógicamente Se pierde Si no hay encargados De cuidar los templos De cuidar las bibliotecas Se pierden Y está pasando Pues como hemos comentado En el siglo XXI Con ese lamentable incendio De esa casa de la cultura Que fue este museo En Brasil Sí, bueno Bueno, ahora Quería hablar De un invento En el Imperio Mongol Que me parece increíble Pero bueno Antes Siguiendo las líneas De las bibliotecas He recordado ahora Un templo famoso Beilegin Que tenía su biblioteca Que precisamente Guardaba un montón De manuscritos Sobre la época Que voy a hablar ahora Del Imperio Mongol Y de Gengis Khan Lamentablemente Fue arrasado En 1945 En agosto Por las tropas soviéticas Cuando entraron En la Mongolia interior En la zona de Mongolia interior Bueno Yendo al caso Del Imperio Mongol Que iba a hablar Del siglo Voy al siglo XII XIII Voy a hablar De Bombarderos Y bueno Esto Algunos Algunos de los que Nos oyen Se deben pensar Que les estoy tomando el pelo Como que Bombarderos En este caso Aéreos Además Bombarderos Aéreos Como que en el siglo XII Eso En plena Edad Media Pues sí No evidentemente Con aviones Pero sí Mediante Esas técnicas Si vamos a la historia El primer ataque aéreo Oficial En cualquier enciclopedia Sería en el año 1911 En la guerra Italo-Turca Entre Italia Y el Imperio Otomano Que bueno Un avión italiano Arrojó una bomba Sobre un grupo De tropas beduinas Pero bueno Podemos ir antes Un poquito antes Vamos al siglo También XVII A la revolución francesa Ahí tenemos el primer El primer uso de aviación No aviación Pero bueno Sería un globo Un globo De estos Que bueno Que utilizaron Los revolucionarios franceses Pero bueno Ahora sí que nos vamos Más atrás Vamos como hemos dicho Al Imperio Mongol Al siglo XII Y aquí yo sí que lo calificaría Esto el primer ataque aéreo De la historia ¿Y cómo hicieron esto? Pues con algo tan básico Como pajaritos Dirán muchos ¿Cómo que pajaritos? Pues sí, sí, sí La idea fue de De nuestro amigo Gengis Khan En plena campaña De China Se le ocurrió En una En un asedio Pues atar unos saquitos De pólvora La pólvora ya se estía Hacía mucho Pues a unos gorriones Cazados Y bueno Soltarlos sobre una ciudad El saco se acababa desprendiendo Pero no La cosa no cuajó Porque era muy difícil Que cayera sobre un objetivo Además el pájaro Se ponía nervioso Y bueno Al final el saquito Se desprendía en cualquier sitio Si no el pájaro Acababa chocando Pero bueno Vamos a la siguiente campaña Después de China De Gengis Khan Que fue en el Imperio Corasmio En Asia Central Lo que actualmente serían Pues bueno Kazajistán Uzbekistán Y Y todos esos países Acabados en Tan Y bueno Tenemos Una ciudad Que se le resistió Un poco al señor Gengis Que fue el asedio De Bolojai Que bueno Las tropas La guarnición Corasmia Que había allí En las murallas Pues Resistió todos los asaltos Mongoles Y Gengis Empezó a desesperar Entonces Tuvo Una de estas iluminaciones Que tenía Este emperador Y dijo Y bueno Fue a Envió un emisario A parlamentar Con los sitiados Y les dijo Que levantaría El asedio Y se marcharía Si a cambio Los ciudadanos Le entregaban Diez mil Golondrinas Y bueno Pues lógicamente La guarnición Y los ciudadanos Muy felices Pues se dedicaron Durante varios días A cazar Golondrinas Y al final Pues bueno Se las Se las llevaron A A Gengis Khan Bueno Cuál fue su disgusto Que vieron Que los mongoles No se marchaban Les habían entregado Las golondrinas Pero seguía Allí al campamento Entonces Lo que hizo Gengis Habían Uno de sus ingenieros Había inventado Un tipo de mecha De mecha Pero que no es La típica mecha Que la enciendes Y va recorriendo El fuego Enseguida Hasta llegar Hasta llegar Al final No Era una mecha Que iba ardiendo Muy muy lentamente Tardaba Minutos En llegar Hasta Hasta el final De la cuerda Entonces ¿Qué hizo? Pues atarla A las diez mil Golondrinas Encender las mechas Al mismo tiempo En las diez mil Y liberarlas Al aire La pobre golondrina Evidentemente Estaba condenada Iba a morir Pero claro Como los asiáticos Son muy observadores Y muy pacientes Habían descubierto Que cuando Una golondrina Se siente el peligro Acude Al Al lugar de origen Al lugar donde Viven las golondrinas Claro En este caso Donde eran las viviendas De las golondrinas Pues los nidos Que había En las casas Y en los árboles De la ciudad De Bolojai Pues Hagámonos la idea De que están ahí Los coraznios Tranquilamente En su ciudad Y de repente Ven diez mil Diez mil Haces de luz En el cielo Que van directos Hacia ellos O sea Vamos Como si fuera Un escuadrón Gigantesco aéreo Ahí que viene a por ti Y bueno Pues al final Esas golondrinas Acabaron todas Yendo a las casas A los nidos Y en cuestión de minutos Pues bueno La ciudad quedó Prácticamente arrasada O sea Empezó Él fue una vivienda Se extendió a otra Los árboles Y bueno Acabó eso En una masacre Que murieron Las diez mil golondrinas Y prácticamente Todos los habitantes Tanto civiles Como militares De la ciudad De Bolojai Y así fue Como Gengis Khan Acabó conquistando Esta ciudad Que yo considero Que es el primer Gran ataque aéreo De la historia Estamos viendo Que eso Que habilidad Tecnología Ingenio Había mucho más En épocas anteriores Que en la nuestra Porque por lo menos Ellos demostraban Esa especie de equilibrio Con la naturaleza Que no estamos demostrando Nosotros en nuestra época Pues caballeros Permíteme Antes de que concluyamos Si os parece Algo Un artefacto Que todo el mundo Conocerá Pero que es muy Clarificador A la hora De hablar De ese conocimiento Perdido Me estoy refiriendo A la máquina De Antifitera Que básicamente Era un mecanismo De relojería Que permitía Saber con antelación Las posiciones De los planetas De la luna De los eclipses Con hasta Diecinueve años De antelación Y que incluso Se permitía el lujo De marcar Lo que serían Las fechas De los Juegos Olímpicos Más famosos De Grecia Tales como Los Juegos de Olimpia Los Pícticos Los Títnicos Los Nemeos Los de Dodona Y los de Rodas Ya no es Ya no es solo La complejidad De hacer un reloj Mucho más complicado Que los que podían Hacerse en el siglo XVII O incluso ahora Es Ya no es Solo El poder hacerlo Y encajar Todos los engranajes Con su juego De dientes Para que todo cuadre Lo que necesita saber Es donde va a estar Cada objeto En cada momento Eso es bastante complicado A la hora De comprenderlo todo Y eso tendríamos El caso De los griegos Esta máquina Se hundió En un barco En un barco romano Por los restos De madera Que se habían encontrado En el año Cien Ciento cincuenta Antes de Cristo Pero si hablamos De este conocimiento Astronómico Vemos que Muchas culturas Lo tienen Por ejemplo El tema de la cultura Maya Con ese calendario Tan perfecto Que es mucho mejor Que el nuestro No tiene que hacer Correcciones Y cuyo Eh Eh Cuyo Eh Eh Son Son 23.000 años Es decir Tú no puedes De la observación De unos cientos de años Eh Sacar Todo ese movimiento De De las esferas celestes Para que te encaje Y plasmarlo En un juego De engranajes Eh Que te marca Perfectamente Lo que sería El transcurrir Del tiempo En esos ciclos Entonces Hay un montón De evidencias Que mostraría Que más que probablemente Y más que que fueran Extraterrestres O Peña que viniera Aquí a salvarnos Eh Eh Y a contarnos Muchas cosas interesantes Aunque Eso Ya lo podríamos discutir En otro momento Sí que hay una base real Para pensar Que una civilización Eh Antidiluviana Podamos decir Eh Cuya tecnología Y cuyo conocimiento En muy diversos Ámbitos De la ciencia Era muy alta Efectivamente En eso Podemos decir Sí que Fue una Civilización Primigenia De la cual Descienden El resto de civilizaciones Pero lo que está claro Es que hay un conocimiento Antiguo Que No se Se ha denostado Y que en muchas ocasiones Como hemos puesto Ejemplos aquí Es O similar A los conocimientos Que tenemos actualmente Muy superior O muy superior Menudo Regreso de temporada Bof Bochorno Bochorno De conocimientos Eh Sí, sí, sí Yo creo que con el programa De hoy Lo tenemos que Luego transcribir en piedra Para que no se pierda Porque Ha sido muy interesante No sé a quién Se lo cargaremos Ya buscaremos A alguien Pero muchas gracias Por estar aquí Viracocha Con este comienzo de temporada Muchas gracias Rubén Por estar aquí Y nada Cuento con vosotros Para esta temporada Hay que seguir Haciendo que ese conocimiento Se florezca Y Comunicárselo Al resto de la gente Que no se pierda Sé que estáis ahí Percibo vuestra presencia Sé que tenéis miedo Nos teméis a nosotros Teméis el cambio Yo no conozco el futuro No he venido para deciros Cómo acabará todo esto Al contrario He venido a deciros Cómo va a comenzar Voy a colgar el teléfono Y luego voy a enseñarles A todos Lo que vosotros No queréis que vean Les enseñaré un mundo Sin vosotros Un mundo sin reglas Y sin controles Sin límites Ni fronteras Un mundo Donde cualquier cosa Sea posible Lo que hagamos después Es una decisión Que dejo en vuestras manos